Marcha Malo 2023, cebada de ciclo largo, primera repetición. Marcha Malo 2023, cebada de ciclo largo, segunda repetición. Marcha Malo 2023, cebada de ciclo largo, tercera repetición. Marcha Malo 2023, cebada de ciclo largo, cuarta repetición. Marcha Malo 2023, cebada de ciclo largo, cuarta repetición. Marcha Malo 2023, cebada de ciclo largo, cuarta repetición de ciclo largo, cuarta repetición.